En malos pensamientos, seguí la frase. Un espacio en blanco, para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... Cuando me subo al ómnibus... Cuando me subo al ómnibus, el 95% de veces... Me tengo que poner un tapabocas, porque tenés que bancar cualquier tipo de valor, viejo. Por favor, bañense, mugriente. Cuando me subo al ómnibus... Bueno, cuando subo al bus, siempre digo... Saludos, buenos días, buenas tardes. Nadie me dice buenos días ni buenas tardes. Segundo, me pongo una chalina, un pañuelo y me tapo la cara. Hasta la boca, la nariz, porque el olor que hay de la gente y las mubres del bus... Impresionante. Jamás, jamás lavan esos buses. Laven los buses, choferes, mugrientos. ¡Epa! Me bajo enseguida, porque no puedo creer la cantidad de gente que puede ser muy humilde, pero suben mugrientos todos al ómnibus. Te revuelven el estómago, te dan ganas de bajarlos a todos hasta atrás en el... No te queda otra. Cuando me subo al ómnibus, ¿no? Hola, este mensaje es para la gente que va ahora arriba del ómnibus. Chicas, aflojen con los postres, porque los cubos y las tetas es impresionante. Ya no se puede subir a los ómnibus. Cuando antes te rozaba un tipo, pegabas unos saltos terribles. Ahora las minas, boludo, unas panzas, unas tetas, unos cubos, que es impresionante. Te achiquen con los postres, che. Cuando me subo al ómnibus. Me re, me re, me re calienta que siguen habiendo boludas y boludos que sí suben con la mochila colgada del hombro. No respetan a la gente que está ahí parada y te llevan por delante, por detrás, por donde venga. Y si estás sentado, lo mismo. Se le restrigan en la cara y ni siquiera son capaces de pedirle perdón. Eso es lo que me molesta. Cuando me subo al ómnibus. Cuando subo a un ómnibus. Sí. Lo que hago es cubrirme la delantera y la trasera. ¿Por qué? Cuando me subo al ómnibus. La delantera y la trasera. Cuando me subo al ómnibus. Sí. Me pongo a llorar antes de pagar el boleto, Peti. Que en 26 pesos y vuelta para viajar en písimas condiciones y aguantando los malos olores de la gente. Con esa plata mínimo, los asientos también hay que traer masajeadores. Cuando me subo al ómnibus. Bueno, cuando me subo al ómnibus. Sí. Es que tengo que laburar ocho horas acá arriba de este caballo de metal. Entonces les pido a los pasajeros que seamos respetuosos entre todos. Nos llevemos bien. Que suban con higiene. Que colaboren un pasito para atrás. Que no se peleen con el chofer ni con el guarda. Que haya buena onda entre todos, que cuidemos. ¿Eh? Gracias a todos por viajar en este colectivo, en este ómnibus. Cuando me subo al ómnibus. Cuando me subo al ómnibus. Sí. Y el chofer empieza de repente. Un pasito más al fondo, por favor, que hay lugar. Solamente decirle. Estamos todos como cucarachas. Apretados. Mamadera. Cuando me subo al ómnibus. Cuando me subo al ómnibus. Trato de acercarme bien adelante. Sí. Porque así te escucho, Peti. Porque casi todo el transporte uruguayo te está escuchando toda la tarde. Gracias. Un beso para todos. ¡Vamos! Es para vos, Dolapes. Es todo lo que siento. Nos vamos a la pausa. Se viene la mano. Con un sentimiento inmeciente. Se viene ahora en instantes la mano luego de la pausa. Y como decía, también luego de la pausa, se viene el sorteo de Posada del siglo XIX. Un lugar paradisíaco en Salto. Desde cualquier parte del país, incluido Salto, podés poner Posada al 101-7. Cuanto más mensajes se envíen, más chances tenés. Buena suerte para todos. Posada al 101-7. Gran partido.